hola queridos amigos y amigas bienvenidos y bienvenidas de nuevo hoy estar hoy os traer hoy os traer a la broma hoy os traemos un preparado requete que chupi de tete de tete de tete de que que es yo pensaba que ya lo sabía es que va a ser pues un eficaz preparado fácil o sea de la cara antiarrugas para que para verte guapa o guapo claro que sí hombre algo guapo de verdad y ahora que viene ya en fin ese tiempecito primaveral veraniego aquí en europa y el invierno porque nos va a ir muy bien en todo el continente suda y centroamericano estupendo 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 bueno vamos a ver vamos a empezar vamos a empezar por donde empezamos bueno en esta receta en este preparado vamos a trabajar hoy con pocos ingredientes lo que pasa que os daremos a elegir entre dos por ejemplo os vamos a hablar de dos aceites vegetales pero pondremos uno vamos a hablar de dos aceites especiales por lo pondremos uno porque dos a elegir o sea uno a elegir entre dos mejor dicho bueno básicamente por la olor porque los efectos son exactamente lo mismo que buscamos que la piel esté más tersa que pasa eliminamos arrugas líneas de expresión etcétera 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 que se reafirme que de un brillo una textura la piel que la gente por la calle te diga uy que te has hecho que estás más guapa o más guapo pero bueno no nos enrollemos y vayamos a la de esto va ahora vamos a hacer una intro muy rápida muy rápida muy rápida muy rápida y ti 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 adiós adiós no adiós no hasta ahora pues venga vamos a comenzar con los aceites vegetales ambos los dos son aceites nutritivos muy importante muy importante son aceites que estimulan el colágeno natural ese colágeno que va desapareciendo con los años con lo cual será reafirmante rejuvenecerá son aceites antioxidantes estamos hablando ya del ante envejecimiento del estropeamiento celular de la piel son hidratantes alguna piel seca se queda muy apagada muy muerta y muy tal no y como más a más es un buen protector son unos buenos protectores solares probable esto es por decir algo más que aceite son es el germen de trigo de un color un poco así amarillento y el sésamo y el sésamo un poco más verdosín vamos a hacerlo así qué ventaja tiene el germen de trigo sobre el sésamo defectos ninguno ya le hemos dicho que ambos hacen lo mismo bien porque tiene de que tiene es un aceite que se conserva no se estropea no se pica no sé cómo decirlo me entendéis entonces es la única ventaja que hay pero bueno como es una cosa que en principio la vamos a utilizar y que se gastará rápido yo aquí no haría mucho caso os lo he dicho por decirlo bien vayamos a los aceites esenciales que hacen en qué función tienen estos aceites esenciales básicamente son tensores de la piel estamos hablando antes del colágeno y aquí ahora hablamos de la elastina para que la piel sea un poco más flexible más elástica y no se produzca la famosa arruguita son reafirmantes ambos aceites son anti arrugas y anti líneas de acción hacen exactamente ya digo lo mismo que aceites son pues el aceite esencial de lang y lang y el de geranio bien que hay que decir sabiendo que hacen lo mismo que hay que decir de diferente de cada uno de ellos el ylang ylang es un aceite esencial que hace bastante olor si te gusta encantado es un poco como el patchouli no si el olor del patchouli te gusta es un olor que pasa una hora y dos y gente que se aproxime para hablarte para besarte de ahí te has puesto patchouli pues con el ylang ylang pasa exactamente lo mismo cosa que el geranio inicialmente también hace esa olor característica pero que muy rápidamente ya desaparece en minutos ya desaparece solamente os quería decir este apunte para que bueno un poco es que básicamente tanto los vegetales como los esenciales como las funciones son las mismas es el tema de la olor a mí por ejemplo la olor me gusta más la olor del sésamo que de germen de trigo y me gusta más la olor del geranio que la del ylang ylang pero esto va a gusto bien vamos a pasar ahora como lo preparamos es muy sencillo como lo hacemos para todo el público y no vamos ni con mililitros ni tal porque bueno pero bueno también diremos las medidas en mililitros por si alguien tiene un dosificador tiene una probeta lo que sea es el siguiente necesitaremos un envase pequeñito un bol pequeñito un vaso de whisky muy pequeñito esos vasitos pequeños de chupito en fin algo muy pequeñito lo que sea y lo que haremos es poner tres cucharaditas de café o sea cucharadita pequeña tres cucharaditas de café que equivaldría más o menos a tres mililitros si tenemos un dosificador y ahí se pondríamos el aceite vegetal o sea tres cucharaditas de café o tres mililitros del aceite vegetal que elijamos de acuerdo naturalmente claro cada uno tiene un tamaño de cabeza diferente no si veis que con tres mililitros con tres cucharaditas os falta pues añadís un poquito más y punto si veis que os sobra pues quita es un poquito porque también las cucharas la medida de las cucharas soperas de postres de café depende fabricante van cambiando un poco y tampoco plan sabes cuál entonces eso o por un lado y luego a ese bol que le hemos puesto estas tres cucharaditas lo que haremos es meterle una una sola gotita del aceite esencial que elijamos ya está removemos con el dedito con un palillo con la cucharita con un bastón tito con cualquier cosa que sirva para remover y pum no lo aplicamos en la cara frente pómulos cuello todo toda la zona que queramos trabajar son aceites que se absorben muy bien en este caso tendría que decir que el germen de trigo se absorbe más rápidamente que el sésamo que el sésamo también se absorbe rápido cuidado pero el germen un poco más y nada una vez ya puesto dejamos ya que el mismo la misma piel vaya absorbiendo todo el preparado y listo y fijaros qué rápido que bien se ha hecho todo si tenéis alguna duda como siempre tenemos el email que lo pondremos aquí no sé oye que mira este vídeo me ha gustado pues os doy un like me suscribo y todo eso los comentarios todo eso que se dice en los vídeos de youtube entendéis a eso sí eso sí el vídeo anterior por último las gracias por la gran acogido que habla gran acogida que había tenido en lo otro anterior pero es que el último está teniendo una acogida también muy buena con muchos likes y bastantes visualizaciones y os damos las gracias en este vídeo sobre el de ayer así como el de ayer os dimos las gracias sobre el de antes de ayer no el otro día siguiente el día anterior perdón vale pues ya está no me enrollo más que si no yo aquí estaría presentando al tener noticias pues muchas gracias por estar aquí cualquier cosa ya lo sabéis y hasta el próximo vídeo que será nada enseguida como siempre ya lo veis venga hasta luego mac mac